El día de la fecha estamos en la plaza General San Martín, estamos realizando un control intensivo de tránsito. Ante todo la prevención, el pedido de papeles y en el caso que le falte algún tipo de documentación o casco en las motos, procedemos a la retención del vehículo. Se le pide cédula verde, registro, casco y seguro. En el caso de que le falte algún tipo de documentación, se procede a la retención del vehículo o moto. Este tipo de operativos se realiza en todo el partido de General San Martín. Hoy es muy visible porque estamos en la plaza de General San Martín. Pero se realiza en todo el partido, de este tipo de operativos se realizan 24 por semana en distintos puntos y en distintos horarios. Y es muy importante que la gente tiene que tener en cuenta que tiene que llevar toda la documentación encima y el casco en el caso de que sea moto, en el momento de que es parado por el personal de tránsito. En este tipo de operativos se trabaja con 10 inspectores de tránsito y 4 móviles policiales. En el caso de que tengan multa, lo más grave que es el acarreo del vehículo o moto, tiene que venir a tribunales, pagar su multa y después ir al corralón municipal, pagar el acarreo y ahí recién se le reitera el vehículo. Tienen que tener en cuenta que todo el vehículo tiene que estar a nombre de la persona. No pueden retirar un vehículo a nombre de otro, tiene que ser titular. Es muy importante para la prevención y es muy importante que la gente se tiene que concientizar que tiene que llevar toda la documentación y casco en el caso de que sea moto.